¿Qué tenemos aquí atrás en la pantalla? Vamos a ver a los jugadores. Tenemos ahí a Fuerzadon. Sí, el buen Fuerzadon por acá. ¿Quién es Fuerzadon? El meme de Fuerzadon. Tenemos a Lalo de Guadalajara, un Pikachu. Ah, no, no es Lalo, sí, no sé. Bueno, por acá viene Aaron Trax, un Bowser de Querétaro. Están llamando mi pool, entonces creo que voy a tener que irme. Ok, bueno. Un gustazo. Igualmente. Espero comentar con usted al rato mientras me despido. Esperemos mucho éxito en tu pool. Que te vaya genial. Gracias. Muy bien. Cuidado, cuidado. Ok. Dicen que Fuerzadon tiene 40 años. Muy interesante. ¿Qué bueno? ¿No sabes si para las pools ya voy a poder ocupar la 13? Ah, ok. Pero no lo usaban en doble esto, ¿qué? Ah, ok. Ya vamos a empezar con este siguiente set. Muy bien. Guaymas y 4NG contra Beto y Cecil. El equipo queretano contra el equipo de Tampico y de la Ciudad de México también, por supuesto. Ahora, veamos esto. De nuevo, Guaymas va a ser muy bueno al campear y 4NG va a tener que ayudarle en ello. Al final, el plan de juego de Wario va a ser cargar. ¿Qué pasó? Guay, ya me sentí raro. Oh, no. ¿Era un botón check? ¡Sí! Ok, al parecer era un botón check. Muy bien, me parece que ahora sí ya vamos a empezar bien. ¿Alguna instrucción dieron para que resetearan este set? Pero no se preocupen, ya estamos en camino. Ahora sí comenzamos bien. Se acaba la vida del Luma de 4NG. Eso fue bastante rápido. Beto y Cecil jugando un juego mucho más defensivo. Están logrando bastante daño sobre Guaymas, sorprendentemente. No han hecho una labor defensiva tan buena. 4NG no le ha apoyado mucho. Así que Beto y Cecil enfocándose en acabar rápido con el buen Guaymas. Y no lo logran todavía, por supuesto. Es muy difícil acabar con su vida rápidamente. Pero Guaymas responde bien. Eso es algo muy importante. El juego ofensivo de Guaymas tiene que ser más o menos equivalente a su juego defensivo. Wario es bueno lidiando daño. Y también tiene el gran naptack de su waft, o su pedo, como ustedes le quieran llamar. Ok, tratando de gimpear a Beto, no lo consigue. No importa. ¿Qué sucede, señores? Quiero ver algunas stops. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Bien. Ahorita regreso. ¡Muy bien! Muy bien, estamos de regreso señores Guaymas y 4NG ya tienen 3 vidas perdidas Guaymas no ha hecho una labor defensiva tan buena Ha perdido ya 2 vidas y 4NG tiene mucho daño Porcentaje muy rojo, sin embargo logra regresar al escenario sano y salvo Cecil va a tener que hacer una labor Vamos a tener un compañero en stream ¡Sí, Elio! Hola, Elio, ¿vas a castear también? Ah, tienes que castear, Elio Elio, tienes que ayudarme a castear Venga, ponte la diadema Hola amigos, espero escucharme Muy bien, ahora tenemos a buen Elio Todo en orden, muy bien Empecemos con esto de nuevo Ahora Beto y Cecil están haciendo una labor defensiva muy buena No sé tú y ofensiva Están acabando con Guaymas muy rápido Sí, la verdad es que a pesar del daño esto se ve como bastante... Tienen control, están teniendo control Ya el objetivo es como deshacerse de ese Wario Y ya de un golpe, ese Fox también está... Ya está en las últimas De acuerdo Desafortunadamente Beto no puede regresar al escenario en el anterior Sin embargo, Guaymas ya... Yo creo que un par de golpes más certeros Y adiós a ese Wario, ya no va a haber waft Se acaba ese peligro inminente Sí caray, ese waft Sobre todo en dobles con el timer de 8 minutos Y con el formato de 3 stocks Es bastante, bastante peligroso De hecho hay gente que dice que Que Wario subiría bastante en la tier list Si cambiaran el formato a 3 minutos A 3 stocks Pero pues sí, sí es bastante cierto Ahí el approach lo que tienen que hacer es Evitar que el Fox se vaya Por Wario Y que el Yoshi se vaya por Rosalina De acuerdo Tienen que intercambiar y hacer lo contrario De estar buscando a la Rosalina completamente al Fox Y viceversa Cierto, y acabar con ese loma Oh, ahí está el waft Pero no consigue nada más Porque Ceci todavía está en un posicionamiento muy bajo Entonces, desafortunado que Guaymas tuviera que quemarse su waft justo ahí Ahora Beto tiene una oportunidad para castigarlo No lo consigue Pero se va a acabar con Guaymas Tenemos una ventaja para el equipo azul ahora Recién iba a decir que esto estaba muy parejo Pero esto ya está en control En bastante control del equipo azul Veamos como una Rosalina El buen 4NG Rosalina sin su loma Puede hacer la labor defensiva Y hacer el comeback del siglo Lo logrará Esa presiona el escudo Está peligroso el escudo de Manem Ahí tiene que deshacerse de loma Muy bien, rápidamente Encargándose Dos contra dos básicamente en este momento todavía Ok, 4NG logra regresar al escenario Sin embargo, situación de Edge Guard Beto no consigue nada Sin embargo, esto todavía se ve muy cargado Aparte del lado azul Pero si 4NG logra acabar con Ceci Yo pienso Todavía esto se ve posible Y la verdad es que un juego defensivo Bastante desarrollado De parte de 4NG Es impresionante que a pesar de la presión Recibió muy poco daño En muchos intercambios Solamente llegaron a conectar uno o dos golpes Y que eso sería todo Finalmente, ese upper acaba con este primer juego Esto está 1-0 en favor de Beto y Cecil Wymas y 4NG tendrán que encontrar otra estrategia Porque el campeón definitivamente no le sirvió Sí, no, no puedes estar dependiendo tu No puede depender todo el desenlace del match De una sola estrategia Tienes que estar como el agua Constantemente cambiando Y buscando nuevas formas Para eso es el juego neutral Para eso es la adaptación Y pues bueno Tienen una oportunidad más Wymas y 4NG de adaptarse Y de sacar ese neutral de top players que son De acuerdo, ahora vamos a irnos a Final Destination Un escenario bueno para Wario Entonces este ya va a depender mucho más Del neutral de cada jugador Y de cada persona Que por supuesto Wymas todavía no toma daño Entonces esto ya se ve mucho más favorable Para el equipo rojo Sí, en una situación la verdad es que bastante parejo Está teniendo ahí un poco de sandwich El equipo azul Está teniendo un poco más de control El problema es que el equipo rojo Al tener una Rosalina No tiene tanto approach Tiene que estar como support más bien Y Wymas es el que tiene que meter un poco de presión De acuerdo Irónico para un Wario Pero esa sería la dinámica Es el gran ¿Cómo decirlo? Disruptor en la estrategia de Wymas Porque usualmente Él es quien tiene que estar siendo protegido Para campear y conseguir su waft Sin embargo 4NG Si no tiene el Luma Está relativamente indefenso Porque pueden llegar Betty y Cecil Y castigarlo sin fin Claro, se lo comen con puro frame data De acuerdo Y ahora sí Cada quien se va a su esquinita Sin embargo Es muy fácil separarlos De nuevo El sandwich lo está conseguiendo muy rápido El equipo azul Como tú dices Ahí buena conversión De down throw de Wario A upper de Rosalina Excelente Up smash Cachando el landing de Yoshi No le permitió hacer mucho Wymas Y una vez más Con el buen spacing Y con esa buena defensa Midiendo muy bien Cada frame que tiene Básicamente Y cada pixel De acuerdo Wymas aventando la moto Sac De aquí Pero Beto ya había perdido Su primera vida Así que la ventaja Ahora sí está De parte del equipo rojo Van a tener que Esforzarse mucho más Por acabar con Wymas Y 4NG Que ambos ya están Con mucho daño Y oh muy bien 4NG ya casi muere Wymas adiós Y muy bien Ahí aterrizando De forma segura 4NG con esa Rosalina No dejando que Esos uppers Lo ataquen Y con ese downer Hacia un lado Consigue llevarse al Pops 4NG Haciendo una buena Labor ofensiva Excelente conversión De Fer Trackdown A Upsmash De parte de Peter Exacto Muy buen Upsmash De parte del buen Peter Cecil Ahora Wymas Lo veo Ya lo veo con el waft Entonces Beto querrá Cuidarse mucho Ya está A un golpe de salir Disparado Y Wymas está listo Para dejarlo salir O incluso Cecil Ahí la estrategia Sería guardarlo Para Cecil Hacerle 20% Más de daño Y llevar a la conversión De acuerdo Si lo logran sacar Del escenario Esto se verá Mucho más cargado Del lado del equipo Rojo Muy buen control Muy buen dominio El equipo rojo Ha definitivamente Se adaptado Y ha buscado Una nueva estrategia Y les está funcionando Además de que ya No hay plataformas En donde pueda Campear Cecil Por ejemplo Su juego plataformero Es muy bueno También de Beto Y de nuevo Wymas tiene libertad De movimiento total 4 ng Ahí se llevó Al team Pero eso es algo Que valió la pena Porque van 3 stocks a 2 Solamente Ahora aquí El objetivo del equipo rojo Va a ser Diosi Con ese 50% Que ya está Mostrando señales de daño Realmente De acuerdo Y ahora si Cecil Encuentra la forma De acabar con la vida De Wymas pronto Esto se verá Mucho más parejo Sin embargo El equipo azul Sufriendo un poco más Al acabar con las vidas Contrario al juego anterior Wymas persiguiendolos A todos Está jugando un juego Mucho más ofensivo Que el pasado Eso es bastante sorprendente Y de nuevo 4 ng No se den problemas Está ahí en la esquina Con el equipo azul No logra salirse Y siguen problemas No hay luma Ah ya regresó Finalmente Y esto parecía irse a cualquiera Pero ahora está bastante Del lado del equipo rojo Yoshi A pesar de que es un personaje Pesado Va a tener que hacer Mucha labor Para poderse llevar Primero a 4 ng Y luego A un Wario Con prácticamente 0% de daño De acuerdo Y pues bueno Una cuestión de salto O una cuestión De que simplemente Aceptó el hecho De que hacer un comeback De esa naturaleza Es un poco complicado Sobre todo Para un personaje Que es tan fácil De jubilar Como Yoshi ¿No? Cierto Yoshi es muy Impeable Y creo que No le hubiera servido De mucho Regresar al escenario Yoshi tiene un poquito De salto Con el lanzamiento De los huevos Pero A Beto y Cecil Pero A ver si este cambio De escenario A Town & City Muy bien A ver si les viene bien Ya con la ventaja De Counterpeak El equipo azul Decide irse A Town & City Y pues bueno Comenzamos con un juego Neutral Bastante dinámico No hay nadie Esperando Realmente todos Están en medio De la acción Tratando de hacer algo De acuerdo Y ahora El juego de plataformas Yo pienso que va a ser Un factor determinante Waymas tratando De sacar un waft Pero no tiene nada Todavía Muy prematuro Si Todavía no se había comido Ningún frijolito Entonces No hay carga Para los pecos Todo en orden Ok Pensé que nos hablaban Pero bueno 4NG Lidiando con ellos dos Desafortunadamente Bueno Cuando se pegan en equipo Hasta ahora Todavía no hay nada Muy Determinante Salvo ese waft Que también le pegó Y excelente Upper de 4NG Aprovechando ahí El ceiling bajo Le salió Vaya El tiro al revés Al equipo azul En esta ocasión Porque el ceiling bajo Les benefició Le benefició El equipo rojo De acuerdo Este juego de plataformas Ya no le benefició El equipo azul No digo que sea Una mala elección De escenario Todavía pueden hacer mucho Beto buscando el shield break No lo consigue Sin embargo Waymas está fuera Del escenario Ok Regresa sano y salvo Y ahora Beto es quien está En problemas Estas situaciones De edge cards No las han conseguido Tanto el equipo rojo No hace tan buenos edge cards Prefiere hacer sus Matanzas por arriba Y por abajo Esta ventaja Se va a ir dependiendo Completamente de Cecil Dependiendo del Fox Que tanto se pueda cuidar Porque ambos están A un golpe de morir Tanto Rosalina Como Wario Están a un golpe de ese Sin embargo Es excelente Conversión Por throw A off smash De Yoshi Ya lo tienen muy medido Estos muchachos Practican constantemente Están Grandeándole todo el tiempo Y pues bueno Se nota en estos Matches tan importantes De acuerdo Y ahora 4NG Todavía está Con mucho daño Pero logró acabar Con esa vida De Beto De una forma Bastante convincente Y ahora Cecil Tiene problemas Para regresar al escenario Wymas Haciendo un muy buen edge card Pero ya regresó Y excelente Logró ahí Wymas Como que midió Un poco mal El spacing Y las llamas Alcanzaron a quemarlo Un poco del Firefox Pero 4NG Mira su labor defensiva Ya van más de dos minutos De juego Y todavía está en su primera vida Y esto es la definición De un tanque Definitivamente En equipos 4NG A pesar de que Su personaje es tan ligero Y ahí tenemos Algo que parecía Un SD Un SD De parte de Cecil Muy mal De parte de Cecil Esto puede costar Excelente Outsmash Sin embargo Esto ya está Un poco cargado Al equipo azul Ahí Wymas Yéndose por todo Sabe que no Hay realmente Un riesgo mayor No había nada Con lo que pudiera Castigar Cecil Ahí arriba ¡Uy! Excelente Waf Y desde el otro lado Del stage se fue Ahí tenemos ya El robo de vida De parte de Peter Es su última oportunidad Para seguir adelante En este bracket Es todo o nada En este momento Cierto Cecil y Beto Van a tener que hacer Una labor titánica Tienen una montaña Muy grande Que escalar Sin embargo Wymas está en porcentajes rojos Así que Ok Ahí se fue la segunda vida De cuatro NG Ahora depende De qué tan rápido Acaban con Wymas Y ahí el equipo azul Lo que tiene que hacer Es no desesperarse No pescar mucho Los kills Excelente Ahí cayó El backer Sigue habiendo ventajas Sin embargo Esto puede irse A cualquiera de los dos En este momento Si el intercambio neutral De estos dos Va a ser lo que Lo determine todo Wymas no tiene El waft cargado Así que todavía Pueden acercarse A él un poco más Tendrían que alejar A Wymas Todo el tiempo Que sea necesario Irse por Rosalina Que es el personaje Realmente eligieron En este momento En pantalla Y que podrían Hacerle un comeback Muy bueno Y ahí está Offsmash Y luego luego El tilt De Wario Provocando la muerte Inminente de Yoshi Si esto ya se ve Muy difícil Para el buen Cecil Ya van a hacer Sus team combos Ok No lo conectan Todavía Cecil vive Un poco más Sin embargo Están en porcentajes Muy sanos Tanto 4 NG Como Wymas Así que Esta ya va a ser Una labor Muy muy complicada Para el buen Cecil Sin embargo Está haciendo Un excelente trabajo No está recibiendo Mucho daño Y si está Haciendo mucho daño A ellos dos Si Wymas fallando Sus conversiones Algo raro de ver El equipo rojo Muy inteligentemente También cubriendo Todas las opciones Y no es todo aún Cecil se aferra a la vida Y para enfrente El DI Mix Up Esa mordida de Wario Fue suficiente Para acabar con Cecil Muy buen trabajo De todas formas Cecil y Betts Van a tener